Prende el batu side, que la nota te ponga chunfly Tírate la esquina pa' que te quede rulay Ven a prender el coro y también prende la Wii Que la nota suba cuando no quieras subir Prende el batu side, que la nota te ponga chunfly Tírate la esquina pa' que te quede rulay Ven a prender el coro y también prende la Wii Que la nota suba cuando no quieras subir Que la nota suba, que la nota suba, que la nota Que la nota te ponga chunfly Que la nota suba, que la nota suba, que la nota Tírate la esquina pa' que te quede rulay Taque, taque, taque de Rulay. Taque, taque, taque de Rulay. Si tu prendis te arrebata, te ajume y no lo mata. Lo prendis no te ajume pa' que le des de la mata. Pero no estamos en eso, ya te metes en achuchao. Tirao en la esquina corriendo casi embalao. Prende, ya quitamos vuelao del sistema. Prepara la juki, dale, no tenga problema. Verde con Cbenot, todo es de un solo color. Es risa y acuerda porque no estamos en amor. Pila de Menor y activa lo que siempre es positiva. Que prende sin miedo y viviendo se dan pa' arriba. Pila de Menor y activa lo que siempre es positiva. Que prende sin miedo y viviendo se dan pa' arriba. Prende el batuzaí, que la nota te ponga el chunfly. Tírate a la esquina pa' que te quede Rulay. Ven a prender el coro y también prende la Wii. Que la nota suba cuando no quieras subir. Que la nota suba, que la nota, que la nota, que la nota, que la nota te ponga el chunfly. Que la nota suba, que la nota, que la nota, que la tírate a la esquina pa' que te quede Rulay. Pa' que to' que te quede Rulay. Pa' que to' que te quede Rulay. Siempre en Tano, estamos puestos pa' lo más bacano. Se ha arrebatado y date duro sin pensarlo. El bloque está activo y aquí está que el mundo es chino. Le cuina está dura y dura a la mujer que vino. Si te doy un batril, la nota no va a sentir. Porque va a ser tan alta que hasta te puede morir. Dale pa' que te y rebota. No suelte la nota. Comete la chicha y rola con la macota. Dale pa' que te y rebota. Pa' que te y rebota. No suelte la nota. No suelte la nota. Pa' que te y rebota. Pa' que te y rebota. No suelte la nota. No suelte la nota. Es que guillao que estamos y... Que lo que, David Bueno desde la O. La Nebula 23 produciendo. Victor, el de los videos. Patricia Pimentel. Raeli. Chamaquito Produce. J.D. La Menaza. Miggi. Big Tundel. Reynold Productions. John D. Yo Hendry. La Polla. Joel El Grate. Demente la Pará. Que lo que, Clone 876. La Foca.